¿Cuándo es Halloween? ¿Qué es eso? ¡Pero Nobby! ¿Qué te ha pasado, Nobby? ¡Ay, monstruo! ¡Druco! ¡Otrato! Claro, hombre. Es que hoy es Halloween. ¿Halloween? Es una tradición para celebrar la cosecha de otoño. Los niños aprovechan para disfrazarse y visitar el vecindario para que les den dulces. Y para eso dicen truco o trato, ¿verdad? ¿Truco o trato? Significa que te asustarán si no les das caramelos. ¿Eh? ¿Consiguen dulces disfrazándose? ¡Hey, chicos! ¿Por qué no lo hacemos nosotros también? ¡Buena idea! ¡Hagámoslo! Sí, seguro que será divertido. Nos disfrazaremos y nos reuniremos en el solar. A ver, a ver. Era truco, truco, truco. ¿Qué estás murmurando, Nobita? Hoy es Halloween, ¿sabes? Te disfrazas y te dan dulces. ¿Te los dan gratis? Si dices un conjuro. ¿Un conjuro? Tru, 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 trufa. ¡Ah, ya sé! ¡Frasco o tratamiento! Los frascos no están mal, pero tampoco puedo decir no al tratamiento capilar. No sé si era así. Ya, ya entiendo. No tenía ni idea de qué clase de fiesta era Halloween, pero eso de que la gente te dé cosas la convierte en la mejor de todas, Nobita. ¡Gracias! Vale, no hay de qué. ¡Tachán! ¡Ay, madre! ¿Y esas pintas? Soy un caballero medieval. Mi disfraz de Halloween. No parece de Halloween, sino del Día de los Niños. Tampoco hay que ser tan tiquismiquis. Disfrázate tú también y vamos al descampado. ¡Sí! Estás estupenda, de Kigusu. Pues tú pareces una bruja auténtica, Shizuka. ¿De veras? ¡Ya estamos aquí! ¿Eh? ¿Qué os parece mi disfraz? ¡A que mola! Bueno, no sabría qué decir. La verdad es que tiene estilo. ¿A que sí? No podría haber elegido un mejor disfraz. Un rico tiene que ir vestido como un rey. Ahora voy, plebeyos. ¿Qué pasa? Soy el bandido Goemon Ishikawa. Vamos allá. Fruta o tratamiento. Gigante. Como no me des juguetes, te puedes ir preparando. Vamos, dime qué prefieres. Vamos allá. ¡Feliz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy bien. ¿A qué casa iré ahora? Truco o trato. Aquí tenéis. ¡Muchas gracias! Están deliciosos, ¿eh? ¡Qué divertido! Sí, Halloween es genial. Anda, pero si su neo no ha venido al final. Vaya, con lo entusiasmado que estaba. Fruta, fruta gigante. Me ha dicho que Halloween es un día en el que te dan todo lo que quieres. Me temo que está confundido. ¿Será posible? ¿Qué pasa? ¡Buenas! ¿Eh? ¡Gigante! Nobita, mil gracias por contármelo de antes. ¡Gracias! ¿Te equivocas, gigante? En realidad, Halloween... Volved pronto a vuestras casas y esperad. Me pasaré por orden. ¿Qué? Nobita, ¿qué le has dicho, gigante? ¡Doraemon, tienes que hacer algo! ¡Jolini, ¿qué quieres que haga? Va a desvalizar el barrio entero a este paso. ¡Ah, yo sí! ¡La linterna calabaza! Volved a vuestras casas y poned esto en la entrada. Verás, este invento se utiliza para animar Halloween. Al encenderlo, crea un mundo paralelo en el que los monstruos asustan a la gente que viene a casa. ¡Hala! ¡Cómo mola! Con esto, gigante, debería salir huyendo. ¡Ahí viene! ¡Nobita, rápido! ¡Entremos en casa! ¡Anda! ¿Han reformado la casa de Nobita? ¿Qué pasa? ¡Oh, mía! ¡Qué pasada de disfraz! ¿Dónde lo has comprado? ¡Momía! El año que viene me disfrazaré de momia. ¡Vamos, amigo del alma! ¡Truculento atraco! ¡Dadme vuestras cosas de valor o preparaos! ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Momía! ¡Toma! ¡Hasta otra! ¡No ha servido de nada! ¡Jopé! ¡Le tendrías que haber dado un buen susto! ¡Momía! ¡Eh! ¡Me llevo esto también! ¿Qué? ¡Hasta la linterna calabaza! ¡Truco barato! ¡Ah! ¡Truño o trapo! ¿Qué? ¡Me lo llevo! ¿Por qué vienes a mi casa otra vez? ¡Menudo botín! ¡Ojalá fuera Halloween todos los días! ¡Se ha pasado mucho! ¡Es un auténtico bandido! ¡No permitiremos que se salga con la suya! ¡Recuperaremos lo que nos ha quitado! ¿Tienes algún plan para eso? ¡Por supuesto que sí! ¡Le diremos a Gigante lo de truco o trato! ¿Eh? ¡Doraemon no podremos superar a ese ladrón! ¡Déjame a mí! ¡La linterna autentificadora! ¡Sizuka! ¿Me permites un momento? ¡Sí! ¡Iluminamos la escoba con la linterna! ¡Bien! ¡Y ahora súbete en ella! ¡Ah! ¡Así! ¡Estoy flotando! ¡Parece una escoba mágica de verdad! Cualquier cosa iluminada por la linterna autentificadora se comportará como si fuera de verdad. ¡Estupendo! ¡A mí también! ¡Yo también quiero! ¡No me duele nada! ¡Puedo disparar flechas! ¡Y yo, como soy un rey! ¿Eh? ¿Eh? ¿Pero qué puede hacer un rey? ¡En marcha! ¡Vamos a por Gigante! ¡Sí! He recorrido todo el barrio. ¡Ya sé! Daré otra vueltecita. ¡Esto no lo quiero! ¡Gigante! ¡Listos! ¡Truco o trato! ¡Devuélvenos lo que nos has quitado o vete preparando! ¡Ah! ¡Jijijiji! ¡Como queráis! ¡Si queréis hacerme algo adelante, os espero! ¡Ah! ¡Oh! ¿Es un invento tuyo, Doraemon? ¡Doraemon! Tranquilo. Hemos usado la linterna autentificadora. Pero tengo... ¡Un caballero! ¡Soy un caballero! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No os asustéis! ¡Atacad! ¡No te escondas! Es que yo soy un rey y el deber de los vasallos es proteger a su rey. ¿A quién llamas vasallos? ¡No lo hacéis mal! A ver, ¿qué me decís a esto? ¡Hay un montón! ¡No lo conseguiremos! ¡Ya me he hartado! ¡Mamá! 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 ¡Zuneo! ¡Ahora! ¡Apaga las linternas, calabaza! ¡Apaga las linternas, calabaza, 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 calabaza... ¡De qué uso! ¡Soltadme! ¡De qué uso! ¡Lobita! ¡Agárrate! ¡Vamos! ¡Sargamos de aquí! ¡Viva Halloween! ¡Viva gigante! ¡Viva gigante! ¡Toma! 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 ¡Halloween es una fiesta peligrosa! ¡Sí, sí! ¡Esto no es Halloween! La cuchara probadora ¿Sabéis? Los filetes de Australia estaban deliciosos Pero la sopa de aleta de tiburón de Hong Kong es inolvidable No hay absolutamente nada en el mundo que no haya probado ¿Y qué es lo que más te ha gustado hasta ahora? Desde luego las tres delicias más famosas del mundo El caviar, el fondras y las trufas Este es el caviar que probé en un restaurante de cinco tenedores en Francia ¿Esa cosa negra? Sí, sí, son huevas de esturión Pruebas un poco y el aroma salino del mar te llena toda la boca Es un tesoro del mar ¿Y qué es el foie gras? Hígado de pato Su sabor intenso es irresistible Si vais a Francia alguna vez, tenéis que probarlo Si conocéis los sabores del mundo, cualquier cosa de aquí os sabrá a poco Supongo que no es una preocupación que os concierne a vosotros, el pueblo llano Ese suneo solo sabe presumir Me pregunto qué sabor tendrán las tres delicias más famosas del mundo Me gustaría probarlas Ya estoy en casa, ¿qué hay de cena? Pescado asado ¿Eh? Me gustaría probar delicias mundiales, como el caviar o el foie gras Hijo, el caviar es carísimo y te aseguro que tampoco es nada del otro mundo Las huevas de abadejo están mucho mejor Abadejo ¡A comer! ¡Qué bueno! ¿Qué es eso? ¡Ah, esto! La cuchara probadora Es una cuchara que sirve para probar la comida de las fotografías ¡Dámenla! ¡Uy! ¡Uy! No puedo Es que solo sirve para probar Solo se puede usar una vez en cada fotografía ¿Ah, sí? Pero, si cambias de foto o usas una cuchara nueva, no hay problema ¡Toma! ¡Ah, sí! ¡Qué bien! ¡Vamos a ver! ¡Ya sé! Toma, Shizuka Gracias ¡Ah, qué bonita! ¿Podemos comer con esto las tres delicias más famosas del mundo? Sí No me hace ninguna gracia tener que pedirle a Suneo que nos enseñe las fotos Quizá podamos encontrarlas en la librería de la galería comercial ¡Bien pensado! ¡Eso, Shizuka! Perdone, ¿para qué es esta cola? Para ramen Sale en una revista ¿Lo veis? A que tiene buena pinta Pues sí Yo quiero probarlo ¿Nos podría dejar un momento esa revista, por favor? ¿Eh? ¿Eh? Mmm... 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 En la revista parece delicioso, pero... Mmm... Tampoco es para hacer cola Solo de verlo ya me entra hambre Anda, que tú también, novita ¿Dónde estarán las tres delicias del mundo? Caviar, caviar ¡Oh! ¡Qué buena pinta tiene esto! ¡Oh! ¡Estupendo! Siempre he querido probar esto ¿Viste un rayo aquí tan famoso? ¡Delicioso! ¡Delicioso! ¡Ay! Yo también quiero, yo también quiero probar algo Mmm... No se puede leer aquí Si no, Leo Estoy comiendo ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡Ay! Jolines ¿Y yo qué pensaba que podríamos saborear las delicias más famosas del mundo? Entonces, no habrá fotos en otro sitio, chicos ¡Ah! ¡Qué remedio! Vamos a casa de Suneo ¡Suneo! ¿Qué pasa? Verás Resulta que queremos ver otra vez Tu álbum de comidas del mundo ¿Las fotos? También queremos que nos cuentes tus historias, Suneo El mejor caviar del mundo es este Lo comí en un restaurante de cinco tenedores en Francia Vamos allá ¿Eh? Pero Es la primera vez que los veo Parecen huevos de rana ¿Huevos de rana? Es grumoso ¡Qué textura más extraña! La verdad es que tiene consistencia Caray, está muy salado A mí me gustan más las huevas de abadejo Me han entrado ganas de comer arroz recién hervido con huevas de abadejo ¿A abadejo? ¿Y qué me decís del foie gras? Este se lo comió el presidente de Francia No sé, me recuerda a algo ¡Oh, ya lo sé! ¡Ahígado de rape! ¡Claro! Mi padre lo comió el otro día ¿No tienes fotos de hígado de rape de un restaurante de cinco tenedores? ¿Qué dices? ¡Claro que no! A ver las trufas Es un producto de lujo que cuesta decenas de miles de yenes ¡A que huele bien! Casi no tiene sabor Pues vaya Cierto Pensaba yo que estaría más bueno, la verdad Las tres delicias más famosas del mundo no son para tirar cohetes No, no sabéis apreciar el valor de las trufas Cuesta un montón encontrarlas y hay que usar cerdos y perros entrenados ¡Anda! ¿Es una comida de cerdos? ¡Menuda decepción! ¡Vosotros no entendéis los sabores del mundo! ¡Fuera, fuera, fuera! Esta otra, chicos ¡Adiós! ¡Adiós! Hay que ver con Suneo Es que mira que es cargante Sí, habrá que hacerle probar algo que nunca haya comido ¡Vamos! Pues no sé ¿Ya habrá algo así? No, no es eso Entiendo Así que no es caballa enlatada, ¿no? Pues entonces no sé ¿Qué pasa, mamá? Pues que ese cliente me está pidiendo algo Pero no sé a qué se refiere Y ya no sé qué hacer Estoy buscando el sabor de mi tierra ¿El sabor de su tierra? Sí Es una conserva de pescado Soy de Suecia Bueno, a ver ¿Qué me dice de esta? Tampoco es Pues entonces me temo que de eso no vamos a tener Es una pena ¿Qué será? Me encantaría probar un bocado Ya sé Tiene una fotografía ¿Fotografía? Sí Una foto de cuando comía esa conserva ¡Ah! La tengo, la tengo Para ser tú has tenido una buena idea Es esta ¿Qué? Parece conserva de paparda Tiene buena pinta Aquí tiene Con esta puede probar una vez las comidas de las fotos ¿Con esto? Adelante No pierde nada por probar Bueno ¡Qué peste! ¿Qué recuerdos me trae este olor? Este es el sabor de mi tierra Supongo que cada país tiene una percepción diferente del sabor Supongo La enciclopedia universal ¿Qué deseas saber? Conserva de pescado sueca con un olor muy intenso ¡Menuda conserva! Se llama sustromin Es una conserva de harén que fermentado Y se dice que es la comida con el peor olor del mundo ¡Del mundo! No me extraña He traído fotos nuevas Me dan pena vuestros patéticos esfuerzos Por probar delicias del mundo con una cucharita Por cierto, Suneo Has dicho que no había nada en el mundo que no hubieras probado, ¿no? Por supuesto Al contrario que vosotros, el pueblo llano Yo he viajado por todo el mundo Estupendo ¿Conoces esto? ¿Qué? ¿No te suena? ¿A pesar de haber viajado por todo el mundo? Esto, claro que lo conozco Si mal no recuerdo, se llama... Sustromin Eso, eso Caramba, estás muy enterado, Doraemon Es una comida de Suiza, ¿verdad? Sí, sí, de Suiza, claro La comía mientras escalaba el monte Matterhorn No es de Suiza, sino de Suecia Ah, era eso, sí Ah, sí, claro Y no la comía escalando el Matterhorn Sino viendo la aurora Acabo de acordarme Y bien ¿Qué sabor tiene? Verás, un solo bocado sirve para que se te llene toda la boca con un aroma dulce Como si estuvieras en el paraíso Bueno, ¿quieres probarlo? ¿Sabéis? Su sabor me tiene enamorado desde que lo probé Solo con ver la foto ya puedo sentir su maravilloso aroma Es una lástima no poder probar más que una cucharada Pues aprovecha y mete bien la cuchara Sí, vale, lo haré ¿Qué pasa? ¿Qué es esta peste? Un aroma dulce, como si estuvieras en el paraíso ¿Qué pasa? ¿No quieres comerlo? Lo normal es disfrutar primero del aroma Creo que me lo voy a llevar para comerlo en casa Quiero que también lo pruebe mamá ¡No te cortes! Queremos ver tu cara de alegría, Suneo Sí, bueno Este sabor es tan agradable Es fantástico Sí, ¿te ha gustado? Se nota que tienes buen paladar, Suneo No como nosotros, el pueblo llano Por supuesto, yo sé apreciar las diferencias Pero con una cucharada no se puede apreciar todo el sabor Doraemon, sácalas Ahora mismito, tengo una montaña ¿Será por cucharas? Usa la que quieras Con una cucharada de sustromin es suficiente Súpera, Súpera, Súpera